Ma vida mafiosa, reconocida Tu por un pasado Sentado en una hilera Escuchando tu río Me calentó el terreno Odiada por mis amigos Con ella Y recordaba Todo el que pide Si Me calentó el terreno Me gustaba Como ansioso Me achacaron Varias cuentas Y las veces Publicaron Como si Fuéramos Como un terrible Y achacaron Te pierdo por temporada Pero no hay que dracar Corrupción Amarejo 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 Toma 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 D